Los tambores resoplaban bravíos. Anunciaban el nacimiento de un nuevo día en América. Desde el oeste de Quisqueya, su canto se convirtió en rocío que bañaba la conciencia del nuevo mundo. Pero al cruzar el océano Atlántico, llegó a la tierra de los conquistadores transformado en advertencia. Ese primero de enero de 1804, los pujos de la historia habían parido en Haití la primera república negra del mundo. Desde entonces, en medio de una intensa lucha social y racial en su interior, la constitución de dos estados en una misma nación. La unidad nacional finalmente alcanzada en el gobierno de Boyer en 1822 y la necesidad de mantener la revolución hicieron que la clase gobernante desviara la mirada hacia la parte este de la isla, conocida como el Santo Domingo Español. Con Jean-Pierre Boyer inicia la ocupación haitiana a Santo Domingo Español. De los 22 años que duró la ocupación, Boyer gobernó durante 21. Al momento de la proclamación de independencia, el 27 de febrero de 1844, quien gobernaba la isla era Charles Herag, sucesor de Boyer. Veamos con más detenimiento qué motivó a los vecinos del oeste a esta ocupación. El país se vio envuelto en la vorágine de la revolución haitiana, para llamarla de alguna manera, es decir, el inicio de los acontecimientos en la parte francesa, llamada Sandomangue, a resultas de la revolución francesa. Donde primero tiene consecuencias la revolución francesa no es en ningún país de Europa, es en Sandomangue, que era la colonia más rica del mundo, es decir, no era cualquier cosa. Y nosotros estábamos en la frontera, este país vivía del comercio con Sandomangue, es decir, había una relación estrechísima. El Tratado de Basilea se firmó en julio de 1795. Ese es un primer elemento. Diez años después, los franceses hacen efectivo el Tratado de Basilea cuando mandan a Ferran. Esos diez años tuvimos muchos incidentes. En esos diez años, Toussaint ocupa la parte este de la isla, no dura mucho tiempo, se retira, se queda con una serie de posesiones que eran de la parte este de la isla, no decía de la República Dominicana, porque no existía el país como tal. En 1795, la repercusión fue tal, que lo que piden los franceses a cambio de unos territorios en los Pirineos, ocupados por las tropas francesas a España, es la entrega de la parte española de la isla de Santo Domingo. Entonces, ahí el proceso histórico dominicano entró en otra dimensión. El sueño colonial se alteró. Y la propia población, tranquila con el dominio de España, porque aquí no había conflicto con España, sale a protestar, reclamándole a España que se tienen que quedar aquí. Pero es un acto ya de soberanía, la protesta contra la propia madre patria. Entonces, ahí comienza un proceso nuevo. Basilea abre un proceso que va teniendo diversos momentos, como la entrada de Toussaint Louverture, que entonces ya en 1801, es decir, comenzando los días primeros del siglo XIX, Toussaint ejecuta el Tratado de Basilea aquí y se hace gobernador de toda la isla. Los haitianos siempre tenían la necesidad de, por un lado, mantener su independencia y, por otro lado, también de expandirse y la parte oeste estaba abandonada. Porque una vez se proclama la reconquista, se hace la reconquista y volvemos a ser colonia española, nosotros tenemos la España boba. España boba, porque España no se ocupaba de nosotros y nadie. Y cuando los haitianos vinieron aquí, los españoles no le hizo, no le afectó, porque España tenía demasiados problemas en el sur. Y ellos hicieron su revolución, su levantamiento, nada más y nada menos que en 1804. Y en verdad lograron ese propósito de alcanzar su libertad como pueblo y como ciudadanos de ese pueblo. Pero ellos se desarrollan, en cierto modo, se convierten en una importante, yo diría que nación, ¿verdad? Y un estado que se iba perfilando, pero las contradicciones de ellos, las pretensiones, las ambiciones de poder, que es una constante en su historia, todo eso lo fue debilitando. Además de que ellos tuvieron una pretensión mayor de asumir el control de la parte española de la isla. Cuando Francia ve que Haití sin dependencia, decide hacer efectivo el tratado de Basilea, mandando a Ferran a ocupar la parte este de la isla. En la década de 1820 hubo noticias, ciertamente con bastante fundamento, de que franceses desde Martinique se proponían atacar la parte débil de la isla, el flanco débil de la isla, que era la parte oriental. Entonces, estos aprestos de los franceses por recuperar su antigua colonia, es un factor externo, yo diría casi decisivo, por el cual los haitianos avanzan su ejército en 1822. Aquí entran factores de la geopolítica, obviamente. El 9 de febrero de 1822, irrumpe en la parte oriental la figura de Goyer. Suprime una serie de vicisitudes como la esclavitud, pero a la vez, posteriormente, ya en el año de 1826, genera una serie de medidas antipopulares, como la promulgación del Código Rural Haitiano, que no era más que un estamento de los reglamentos de Etión, de Saline y Tusei Lobertú. Todo esto trajo una conjura entre nacionales haitianos y dominicanos, porque viene a engendrar lo que es la semilla de lo que se llamó el sentimiento patrio, de la parte oriental. Mediante el Tratado de Rizuic hubo una demarcación, y esa es la base del conflicto fronterizo nuestro. El Tratado de Rizuic establecía una demarcación, era así la frontera. Entonces, esos puntos que están ahí, que son varias, y hinchas, varios pueblos que están ahí, que después los ocupa algunos de ellos, Lilis. Haití era un país muchas veces más poblado que este. La población dominicana en 1821 podía ser de 70.000 o 100.000 habitantes. Pongamos como tope 100.000. Haití tenía 700.000. Es decir, era otro mundo. Y eso que había habido pérdidas enormes en la guerra contra Francia, en la guerra de independencia dirigida por de Saline. Ellos sabían que esto era una colectividad distinta, que en realidad ellos estaban saliéndose de su ámbito natural, de lo que les correspondía. Y entonces, esa ambición de control del territorio dominicano, pues le llevó a cometer el error. Cuando se crea la República Dominicana, en la primera constitución de la República, se establece el Tratado de Rizuic como límite fronterizo. Y durante todo el siglo XIX, nosotros vamos a tener un tema fronterizo con Haití. Maltratan a los que estaban en esta parte de la isla, afectan su universidad, la cierran, imponen el francés como idioma, limitan a los que estaban residiendo en esta parte y eso lleva a extremos. Las razones económicas, sociales, políticas y la preservación de su independencia, potencialmente amenazada por un vecino que mantenía un régimen de propiedad de la tierra donde se asentaba el sistema esclavista y refugio de potencias coloniales que atentaban con la consolidación de un nuevo Estado, motivó la ocupación. Por la necesidad de pagar la deuda Francia, reinstalaron en los hechos el viejo régimen esclavista. Además, la imposición de un estilo de vida y su cultura determinaron el rechazo a la ocupación haitiana. En consecuencia, la aparición de movimientos separatistas con diferentes visiones sobre el futuro de la parte española de la isla. Para la década de 1840, en Santo Domingo había varios grupos, un grupo pro-ingles, un grupo pro-español llamado hispanófilo, un grupo afrancesado, simpatizaban con Francia y el grupo de los trinitarios. Esos eran los cuatro grupos políticos. Cada uno de ellos representaba un pensamiento político. Pero en sí, la parte que más se destacó aquí fueron los afrancesados y los pro-españoles. Y por eso la pugna se mantenía entre esos dos bandos principales. Y es que los únicos que propugnaban por una independencia pura y simple eran los trinitarios. Los muchachos, como se le llamaba, porque eran bastante jóvenes en comparación con los demás grupos. Los trinitarios procuran en base a estrategia conseguir las cosas. Mella toma parte importante en los esfuerzos de conciliación, en verdad, para bajar los protagonismos y para procurar avenencia, acuerdo y que se consiga el propósito. Por eso ellos coinciden, ¿hasta dónde? Hasta la separación. Pero la separación es una acción inmediata. Ya lo que viene es la independencia. Porque la separación es de hecho, bueno, separarnos de Haití. Pero inmediatamente, el propósito de los trinitarios, proclamar la independencia. El resto de la población cerraba fila con lo que llamamos conservadores. Los conservadores, pues, tenían países o bandos preferidos. Pro-inglés, había unos cuantos. Unos, otros eran pro-francés y pro-español. En torno a este problema es que se definen los campos. Los que eran partidarios del plan le va a ser, y llamados entonces, en consecuencia, francesados, se les conoció desde entonces así, o entonces así, y los patriotas, que eran partidarios de la independencia absoluta. De todos los grupos que abogaban por la independencia, solo uno creía que los habitantes de la parte este podían liberarse sin la necesidad de aliarse a las grandes potencias del mundo occidental, los trinitarios. Los demás no confiaban en que un proyecto de tanta magnitud y responsabilidad pudiera desarrollarse sin contar con la ayuda extranjera. Es decir, hacer un tipo de alianza que nos librara de los haitianos a condición de perder soberanía, cediéndola a una nación más poderosa. Es dentro de este marco de contradicciones sobre el futuro esos niveles diferenciados de fe en que la nación podía por sí sola o con muletas cargar sobre sus hombros la responsabilidad de construir un Estado que en 1821 aparece el primer ensayo de independencia. Dos meses y ocho días de una independencia tan efímera como dependiente, carente de legitimidad y apoyo decidido de la población. Yo considero que la independencia que proclamó José Núñez de Cáceres es la primera independencia dominicana. ¿Quién es Núñez de Cáceres? Núñez de Cáceres es un intelectual bien amueblado. Núñez de Cáceres es abogado de los grandes propietarios de ingenios. Núñez de Cáceres es de esa oligarquía conservadora, pero un hombre con unos niveles de preparación, de capacidad, de un pensamiento claro. Y por eso Núñez de Cáceres se lanza en pos de ese proyecto de darle el golpe de Estado a España. Porque aquí de quien nos independiza Núñez de Cáceres es España. Dejó abandonada la isla de Santo Domingo o la parte española de la isla. Y aquí se produce un vacío de poder. Y Núñez de Cáceres quiso aprovechar ese vacío de poder. Pero sin duda, un paso significativo va a ser la declaración del Estado de Haití Español. Pero como vimos, no estaba del todo maduro porque fue muy efímero. Sí, con la entrega entonces de las llaves de la ciudad de Santo Domingo el 9 de febrero, concluyó una época, en ese momento el régimen de la independencia efímera, y comenzó la época del dominio haitiano que se prolongó hasta 1844. En ese escenario de sueños truncados, de esperanza postergada, aparece la figura del patricio Juan Pablo Duarte, elevándose sobre los que reptaban tras las mecajas de la ayuda extranjera, volando alto y mirando lejos como el gavilán, apostando a la construcción de un país libre, soberano e independiente de cualquier tutelaje extranjero. Él creía en la fuerza redentora de los pobladores. Él creía que la independencia nacional era un proyecto político, social y culturalmente sostenible y sustentable. Los trinitarios representaban a la pequeña burguesía urbana nacionalista y liberal. Nacionalista porque creían en la construcción de un Estado sin la dependencia de países extranjeros. Y liberal porque asumían ese Estado democrático, siguiendo los lineamientos de países capitalistas más desarrollados. En ese sentido, Juan Pablo Duarte fue la representación de esos intereses de la capa, o sea, la burguesía y sectores medios. Duarte era de la clase media alta, de la más alta que podía haber en ese momento en los medios mercantiles urbanos, hermanos, hijo de un comerciante español y sobrino de comerciantes también, algunos de los cuales con relaciones comerciales con Venezuela, como Mariano Díez. Eran dos tíos comerciantes, o sea, Duarte pertenecía a una familia mercantil. Es el hombre que, en términos de tres años, que dura en Nueva York, Inglaterra, París y Barcelona, España, viene nimbado, viene rodeado de un prestigio como intelectual, que Duarte ha abrevado, ha bebido en la fuente de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, de los proyectos constitucionales que se están fomentando, de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, y que, en consecuencia, tenemos en Duarte al más acabado de nuestros ideólogos, de la pequeña burguesía de 1838 a 1844. Entonces, a Duarte hay que verlo como el promotor político de un conglomerado intelectual, de un conglomerado social de clase media, generacional de jóvenes y cultural de jóvenes ilustrados. Duarte no era el ser pasivo que muchos han querido ver, no, él jugó su papel, su papel práctico, y dio la instrucción a que todos los miembros de la Trinitaria se metieran a las milicias haitianas, él entre ellos. Sin ese grupo de patriotas duartistas, de los compañeros de Duarte, el 27 de febrero no se hubiera dado. Y si se hubiera dado la ruptura con Haití, hubiera tenido un derrotero totalmente distinto. Duarte era una persona con un pensamiento propio, muy por encima de su momento y de su, incluso, de su generación. Duarte se nutrió de esos liberales románticos y quiso plasmar esas ideas de libertad aquí. Por eso lo sacaron e intentó volver en la guerra restauradora y no lo quisieron sus propios aliados y amigos, porque sabían que él era crítico. Pero gracias a Duarte, nosotros tenemos un pensamiento puro y gracias a ese Quijote humano, nosotros podemos hablar y decir lo que pensamos. Duarte y el grupo de patriotas, los trinitarios, ¿verdad? Tenían una filosofía. Ellos se entregaban a favor de una causa sin esperar recompensa. Duarte y su grupo privilegiaba el interés general de la nación. No procuraban beneficios propios. Cuando Duarte hace la carta del sacrificio, ya fallecido su padre, para que la familia, bienes de la herencia, lo pusieran a favor de la causa. Después de la batalla del 19 de marzo, Santana se retiró a Baní inexplicablemente. Y allí duró tres meses en Baní, estacionado, esperando la famosa ayuda francesa que nunca vino. Y cuando regresaron a la capital, uno de estos oficiales, de apellido Machado, gritó, abajo los filorios. Pues decía, abajo los filósofos. Porque consideraban que los trinitarios eran un grupo de jóvenes inexpertos, filósofos, ¿verdad? Idealistas. Y esa fue una frase que encerraba despectivamente algún desprecio. Y fue lanzada ahí en la Plaza de Armas de Santo Domingo. Mientras, el gobierno provisional haitiano ordenó la celebración de elecciones municipales, el 15 de junio de 1843. En la parte este, fueron ganadas mayoritariamente por los trinitarios, asumida la victoria como una expresión contra la dominación. Charles Eddard desató una tenaz persecución sobre Juan Pablo Duarte y sus discípulos. Como consecuencia, Duarte se vio forzado a embarcarse a San Tomás, quedando Francisco del Rosario Sánchez, Vicente Celestino Duarte y Matías Ramón Mella en la dirección del movimiento. Con la intención de aprovechar políticamente la coyuntura, los trinitarios se aliaron a Tomás Bobadilla y las fuerzas sociales y políticas que representaba, así como también con el sector de los ateros, cuya más notable representación la encarnaban los hermanos Pedro y Ramón Santana. Es en ese contexto que días antes de proclamar la independencia, se redacta la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, conocido como el Manifiesto del 16 de enero, por la fecha en que se publicó. El Manifiesto de los Trinitarios del 16 de enero de 1844 está considerado como el acta de nacimiento del pueblo dominicano y fue escrito por Tomás Bobadilla, Sánchez, Mella y los demás trinitarios. Se le ha querido atribuir una paternidad cuya redacción descansó en Tomás Bobadilla, que era un hombre muy inteligente, pero que también era francesado, luego fue santanista. O sea, lamentablemente Tomás Bobadilla, a pesar de su inteligencia, está considerado como el primer exisagueante de la política dominicana. ¿Cómo llega el Manifiesto de los Pueblos del Este del 16 de enero de 1844? El Manifiesto lo redacta Sánchez. Pero ¿a quién se lo entrega Sánchez? A Mella. ¿Y quién es el abogado de Mella? Tomás Bobadilla. Y entonces, este burócrata que nació en 1795, que le sirvió al gobierno haitiano durante la ocupación, que es abogado de los ricos, entonces cuando le llevan este manifiesto que lo escribe Sánchez como un buen revolucionario, Mella se lo lleva a don Tomás. Y don Tomás se da cuenta que los muchachos se van a salir con la de ellos, que el plan de los muchachos está sobre rieles y que es irreversible la proclamación de la independencia. La conjura trinitaria con relación a la independencia estaba fundamentada en un criterio de una nación libre, independiente y soberana, pero sobre todo en un pensamiento de identidad nacional. Fue una reacción popular frente a la opresión, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Eso fue lo que ocurrió. Ese grupo de Báez propugna por el plan Levaser, es decir, la república nace traicionada por los afrancesados, por los que no tenían fe y por los que introducen en el manifiesto del Este la palabra separación. La palabra separación, que nunca estuvo en el lenguaje de Duarte, porque Duarte propugna por la independencia pura y simple de toda potencia extranjera. Se hunde la ley. De esa manera tan particular nace un nuevo estado, un nuevo país, una república dominicana, como la síntesis de múltiples determinaciones sociales, económicas y culturales, que a lo largo y ancho de un territorio y de una historia común, fue tejiendo la trama para terminar dotándonos de una identidad nacional. En la noche del 26 de febrero y la mañana del 27, los trinitarios y sus aliados conservadores tomaron el control militar de la ciudad de Santo Domingo con la mediación del cónsul francés Saint-Denis. La guarnición haitiana capituló, saliendo los militares, funcionarios y ciudadanos haitianos. Es cierto que la historia la hacen los hombres y mujeres, pero también lo es, que entre todos y todas, la figura de Juan Pablo Duarte se eleva en el horizonte nacional y la conciencia colectiva, para ser considerado como la representación más digna y acabada de la dominicanidad. Juan Pablo Duarte, indiscutido padre de la patria. Juan Pablo Duarte, Gracias.